Bueno, mi charla es sobre teoría de campo medio dinámico que normalmente la llamamos de MFT por su nombre en inglés Yo soy Yolovadilla y soy doctorante Alberto Canjalli Alberto vino a dar la charla durante el curso sobre sistemas fuertemente correlacionados La teoría de campo medio dinámico es una de las herramientas más importantes que tenemos en el campo de sistemas fuertemente correlacionados es decir, sistemas en los que los electrones interactúan fuertemente En esta charla voy a explicar las ideas centrales que hay en esta herramienta en la construcción de esta herramienta y me hace entrar sobre todo en la física del modelo de Java Y después al final voy a comentar algunos resultados que obtuvimos últimamente en nuestro grupo de investigación y voy a comentar algunos de los desafíos que actualmente enfrento en mi trabajo de doctorado Entonces, esencialmente lo que nos importa en este campo es describir cambios en el comportamiento electrónico de estos sistemas En la naturaleza estos sistemas son esencialmente sólidos en cuya composición tenemos átomos con electrones en orbitales abiertos D o F En estos orbitales que los podemos asociar los D con los metales de transición y los F con las tierras raras el confinamiento espacial estos orbitales son estrechos o sea, son mucho más estrechos que los S y los P y ese confinamiento espacial mayor hace que los electrones interactúen más fuertemente en estos orbitales Debido a esa interacción digamos que más fuerte teorías convencionales para calcular la estructura electrónica de estos sistemas como puede ser la FT que es como el método más estándar tienen problemas, digamos, para describir estos sistemas Acá, básicamente porque estas teorías de FT o ARTRI-FOC como que no logran capturar no logran capturar de manera completa digamos la física relevante en estos sistemas digamos las interacciones electrónicas en esos átomos que componen estos sólidos Acá, por ejemplo muestro un cálculo de las bandas de este compuesto que es galio-tantalio-4-7-8 Acá, en este compuesto tenemos un metal de transición el tantalo y estas bandas que que vemos acá cruzando el nivel de Fermi en la estructura de bandas de este compuesto nos indica que el cálculo con DFT o sea, el cálculo con DFT nos dice que este sistema básicamente es un metal o sea, tiene estados tiene bandas semillenas tiene bandas semillenas digamos, tiene bandas el nivel de Fermi cae en el medio de las bandas pero la naturaleza sabemos de la naturaleza que este sistema es aislante y si uno hace un cálculo en el que digamos, estudia de manera con DFT de manera dinámica la física de los átomos de tantal dentro de este compuesto obtiene bandas como la que vemos acá acá en negro siguen las bandas con DFT y lo que vemos atrás es el espectro para este sistema usando DFT más MFT o sea, al aplicar la actividad de campo medio dinámico logramos hacer una descripción correcta de este sistema vemos que al nivel de Fermi tenemos un gap o sea, que es aislante bien entonces ahora voy a ir más sobre el tema de la charla y lo primero que voy a explicar un poco es cuáles son los modelos con los que trabajamos bueno, acá está la estructura después si me quieren preguntar les puedo comentar cuáles son los modelos con los que trabajamos en esta área el toy model digamos el modelo de juguete el modelo más básico con el que se trabaja en esta área es el modelo de Havard el modelo de Havard básicamente nos describe átomos que están en una red y que pueden intercambiar electrones entre sí el primer término del modelo de Havard es un modelo es un que los electrones saltan de un sitio a otro siempre moviéndose a primeros vecinos el segundo término es un término de interacción que es no nulo solo en el caso en que tenga dos electrones ocupando el mismo sitio como por ejemplo en el dibujito sería el sitio de acá donde tengo un electron up y uno down ambos electrones que en el mismo sitio se repelen con energía y este último término es el potencial químico por el número de electrones básicamente el potencial químico en este modelo lo que hace es regularnos la cantidad de electrones promedio que tenemos en la red en el contexto de de materia condensada o sea de sistemas sólidos digamos el U es positivo lo tomamos como a este término lo tomamos como un término de repulsión pero en otros contextos donde también se trabaja con este modelo tiene sentido también trabajar con un negativos por ejemplo en el contexto de átomos fríos en redes ópticas ellos logran llevar digamos el modelo de este o trabajar en el régimen con un negativos y bueno en el régimen de un negativo este modelo tiene por ejemplo una transición que va de un condensado de voce a un estado BCS de superconductividad algo de eso voy a explicar más adelante pero bueno resumiendo digamos los parámetros de este modelo son los siguientes son el término de acoplamiento que acá lo escribo de forma dimensional dividiéndolo por T la densidad promedio de partículas que tengo la densidad promedio de electrones que tengo digamos en mi red yo llamo N que sería el número medio de electrones dividido el número de sitios de la red y la temperatura a este modelo a pesar de que es muy simple digamos en su formulación en realidad es un problema muy difícil de resolver que todavía no se ha resuelto de manera no tenemos una solución cerrada digamos de este modelo y es un modelo que nos permite describir un montón de física muy interesante uno puede pensar al modelo mirándolo digamos término a término puede pensar bueno tengo un término que es que son básicamente es un término tie-binding o sea tengo un gas de electrones con electrones fuertemente ligados a los núcleos y a ese término tie-binding le agrega una interacción uno nosotros vimos algo de esto en la materia vimos por ejemplo que si tenemos solamente el término de tie-binding tenemos energías epsilon-k que son de esta forma que nos dan bandas de esta manera entonces uno puede interpretar digamos que tiene estas bandas y que a esas bandas les agrega la interacción atrás del término pero en general la gente que trabaja en MFT no quiere pensar las cosas de esta manera no pensamos las cosas de esta manera no pensamos en un gas de electrones al que le agregamos el término de interacción uno nosotros preferimos pensar en términos de átomos para nosotros la interpretación digamos que le damos al modelo es que tenemos átomos en una red que se comunican entre sí intercambiando electrones entonces si yo me voy a concentrar en la física de cada átomo y me quedo por ejemplo con un solo átomo ¿cómo sería el Hamiltoniano que describe a ese átomo aislado? ¿y cuál sería el nivel de energía que tiene ese átomo? pues en este caso en el modelo de Javar digamos el más simple de todos estos átomos serían de un solo nivel un Hamiltoniano para un átomo aislado digamos el que está si quieren en el sitio diéximo sería su energía su nivel de energía por el número de electrones A más el número de electrones dados o sea el número total de electrones que tenga en ese nivel más un término de repulsión en el caso en que ese nivel esté doblemente ocupado o sea yo puedo pensar digamos acá el átomo de red como cuatro estados posibles digamos puede estar vacío el estado vacío mirando el camineta de acá sería el que correspondía a tomar todas las n iguales a cero energía a cero dos estados ocupados con un solo electrón que puede ser up o down y que tiene energía y el estado doblemente ocupado que tiene energía dos y más u hasta acá vamos bien ¿no? miren que no puedo ver el chat así que todo perfecto por favor haga el micrófono para preguntar ok bueno entonces uno quiere describir digamos al sonido como conformado con estos átomos y entonces uno puede hacerse varias preguntas respecto de este átomo por ejemplo ¿cuál es el estado fundamental de este átomo? y la respuesta no es tigra digamos porque todo depende del valor que tenga epsilon c si epsilon c es igual a cero nos tenemos que la energía del estado vacío y la de los ocupados simplemente es la misma o sea ahí voy a tener un estado de o sea estos dos estados van a tener la misma energía y si epsilon c es igual a menos u ocurre lo mismo digamos los simplemente ocupados tienen igual energía que el doblemente ocupado si uno graficara digamos la energía del estado fundamental en función de epsilon c construiría este dibujito que está acá que se llama escalera de pulón y en el que básicamente debe que para valores de epsilon c muy negativos en este régimen el estado fundamental es el doblemente ocupado para valores de epsilon c muy positivos muy grandes el estado fundamental es el estado vacío pero hay un régimen intermedio en el que el estado fundamental puede ser el simplemente ocupado a o el simplemente ocupado a es decir que el estado fundamental en este régimen está doblemente degenerado este régimen de acá de energías entre cero y menos u se llama local moment regime y en estas líneas verdes tenemos que el estado fundamental puede ser cualquiera está triplemente degenerado en este caso puede ser el doblemente ocupado o los simplemente ocupados y en este caso de acá puede ser el vacío o uno de los simplemente ocupados ¿por qué nos llama la atención este régimen de acá? nos llama la atención porque en física hay como una regla general de que cuando uno tiene estados degenerados degenerados y rompe esa degeneración de alguna forma interesante aparece física nueva bueno aparecen fenómenos interesantes entonces uno puede preguntarse digamos si yo cuando tengo este átomo aislado que está acá ¿qué pasa? y digamos que estamos en este régimen ¿qué ocurre cuando yo ese átomo aislado lo enchufo dentro de la red? o sea le prendo el Hopping ¿esta degeneración de acá se romperá? son preguntas interesantes que uno puede plantearse entonces bueno ¿qué sucede cuando encendemos el Hopping? ¿cuál es la física del modelo de Javar? por supuesto que no sabemos toda la física del modelo de Javar porque aún no conocemos digamos no tenemos una solución cerrada del modelo pero sí sabemos algunas cosas y donde más cosas sabemos es en el caso en el que tenemos un electrón promedio por sitio en el caso de llenado mitad entonces sabemos que para ir digamos del modelo del atomito este al modelo de Javar si lo sé lo vamos a asociar con el potencial químico acá párenme si me parece que esto no está muy claro bueno en el caso de llenado mitad sabemos que el potencial químico tiene que ser 1 sobre 2 o sea uno puede plantear en el Hamiltoniano del modelo de Javar que tiene llenado mitad puede llegar a esta conclusión y cuando tenemos llenado mitad el Hamiltoniano tiene una asimetría partícula ojero en el sentido de que el estado de mi átomo tiene igual energía que el estado vacío o sea a nivel de la física de mi átomo embebido en la red no tener electrones es equivalente a tener dos electrones en el mismo lugar básicamente porque estos dos estados a nivel atómico están degenerados bueno hicimos el diagrama de fases del modelo de Javar en el caso de llenado mitad o sea si lleno tengo mi mi n fijado en 1 los parámetros que me queda por mover en el modelo serían el u sobre t y la temperatura entonces puedo hacerme un diagrama de cómo son mis estados en función de la temperatura y del valor de u y vamos a arrancar digamos en esta parte del diagrama para u grandes y temperaturas grandes o sea temperatura es muy alta muy muy alta mucho mayor digamos que el valor de u cuando yo mire al sólido voy a encontrarme como que cada átomo de la red puede estar en cualquiera de los cuatro estados que hoy describe puede estar doblemente ocupado puede estar ocupado con el electronat puede estar ocupado con el electrón dado y digamos en el sitio yo mire puedo encontrar digamos a cualquiera de estos cuatro estados con igual probabilidad como que tengo una sopa en la que los electrones en cada uno de mis sitios puede estar acomodado de manera random digamos qué pasa si yo al sistema digamos que en este sistema le voy disminuyendo la temperatura gradualmente si estoy acá en el régimen de u grande a medida que vaya disminuyendo la temperatura la primera escala con la que me voy a topar es con la escala de u si voy a disminuyendo la temperatura en algún momento me voy a topar con la línea de t igual a u ¿está bien? y ahí la repulsión colombiana entre electrones va a empezar a jugar un rol importante en la física de mi red ya a medida que vaya metiéndome digamos va a seguir bajando la temperatura la repulsión colombiana se va digamos a sobreponer a la situación térmica y lo que va a pasar es que ya no voy a tener más algunos estados de algunos estados de mi átomo digamos el debido en la red van a desaparecer básicamente los que van a desaparecer son los doblemente ocupados y los vacíos ¿por qué? porque a los electrones les va a costar mucho saltar un sitio al otro en la jerga del campo decimos que en este régimen las fluctuaciones de carga se congelan o sea a los electrones les cuesta tanto saltar a otro sitio ocupado por un electrón que sacó el sitio de un solo átomo y lo tengo ordenado con spin up o con spin down digamos con spin y traigo este sistema de acá como las fluctuaciones de carga están congeladas es un sistema aislante y básicamente lo que decimos es que en este régimen tenemos un paramagneto de momentos locales con un GAT que es del orden de U pero cuando estoy en este estado automáticamente digamos aparece otra escala de energía en el problema porque este estado es muy similar a un modelo de icing entonces uno puede agarrar su modelo de Javar y tratar de manera perturbativa si quiere el término de hopping y encuentra una escala de energía que es proporcional a T cuadrado sobre U como es muy grande esta escala es muy pequeña entonces si yo sigo bajando la temperatura en algún momento me voy a topar con esta escala ahora bien en este régimen en el régimen intermedio entre esta escala de energía y la escala de energía de T igual a U si yo sigo bajando la temperatura el teorema de NERST que me dice que a temperatura cero el estado fundamental tiene que tener entropía que tiende a cero algo tiene que pasar porque acá en este régimen la degeneración es muy grande o sea en el régimen de temperatura grande yo tenía por cada átomo podía tener cualquiera de los cuatro estados tenía del orden de 4 elevado al número de sitios de mi red 4 a la N estados en este régimen de temperaturas si quieren intermedias en el caso grande todos mis sitios están ocupados de manera singular si quieren y tengo del orden de 2 a la N estados pero 2 a la N estados todavía es un número muy grande de estados o sea tengo una entropía muy alta entonces cuando baje la temperatura la entropía tiene que bajar de alguna forma y la manera que este sistema digamos baja la entropía es ordenándose magnéticamente y esta escala de energía que me aparece acá que es T cuadrado sobre U el orden de T cuadrado sobre U es la escala de ordenamiento magnético o sea por debajo por temperaturas por temperaturas debajo de esta escala mi sistema se va a ordenar tifero magnéticamente y básicamente el estado del sistema en este régimen va a ser un aislante de bot antiferromagnético ¿hasta acá me siguieron todos? Sí, sí todo perfecto Sí buenísimo bueno entonces más o menos entendimos que pasa en el régimen de U grande y empiezo de temperaturas altas y voy bajando y bueno con todo lo que ocurre digamos todo lo que describe este modelo siempre en el caso de llenado a mitad entonces ahora podemos preguntarnos qué ocurre en el régimen de repulsión débil qué pasa cuando el luz es chico los chicos respecto digamos de Hopping ¿sí? o sea qué pasa en esta región del diagrama de fase y lo que va a pasar en esta región de diagrama de fase es que si yo arranco con temperaturas muy altas como el UV es muy chico digamos casi cero la primera escala de analogía con la que me voy a topar en este diagrama es con la escala del Hopping ¿está bien? con la escala de T y básicamente voy a tener digamos dos regímenes acá si yo estoy por arriba mi temperatura es mayor digamos que el Hopping estoy en este en esta región del diagrama de fases básicamente lo que voy a tener es un gas de electrones descrito por una distribución de Wolfgang también digamos un gas clásico de partículas y si estoy por debajo digamos de C igual al Hopping lo que voy a tener es el Fermigas de generado cuánticamente que todos conocemos ¿sí? Entonces la pregunta igualmente es que pasa cuando me acerco a temperatura igual a cero ¿qué pasa cuando la temperatura es casi cero? ¿el sistema se va a ordenar magnéticamente o va a seguir siendo digamos un metal un gas de Fermi con espines desordenados y lo que va a ocurrir es que se va a ordenar magnéticamente pero no de la misma forma que se ordenaba en el régimen de Uberante sino que se va a ordenar magnéticamente a través de un fenómeno que llamamos en inglés Spin Density Wave Induced by Perfect Nesting of the Fermi Surface onda de densidad inducida por anidamiento perfecto de la superficie de Fermi que es un fenómeno complejo yo más o menos voy a tratar de contar la idea o sea en el régimen de repulsión de él lo que tiene es el gas de Fermi con interacciones chiquitas como dije para T mayor que T grande tengo un bolso en gas para T menor que T tengo un quantum degenerate Fermi y gas y mi densidad de estado es básicamente como muestro en este dibujo ah bueno acá la energía de Fermi debería estar acá perdón digamos este eje sería el que corresponde a la energía de Fermi y lo que tengo es que mis estados están ocupados por debajo de la energía de Fermi y por encima de la energía de Fermi tengo estados ocupados a los que puedo acceder con pequeñas perturbaciones en la energía o sea el sistema es un gas es un producto metal y el ancho de la banda digamos es proporcional a mi hobby el fenómeno este de Spinning City Wave bla 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 por una red cuadrada sería más o menos lo siguiente por una red cuadrada cuando mi primera zona de Brioche tiene esta geometría y la superficie de Fermi tiene la forma que tiene esta curva naranja entonces hay un vector digamos dentro de mi espacio recíproco Q que ajusta perfectamente que va perfectamente de un lado de mi superficie de Fermi al otro o sea el vector Q realiza un nesting perfecto entre ambos lados de la superficie de Fermi esto implica que la susceptibilidad de Spin que voy a llamar Chim Diverja para temperatura igual cero mi susceptibilidad de Spin que depende digamos de los vectores de onda del espacio recíproco para Q igual a este vector Q grande se ve infinito cuando T tiende a cero eso eso implica que va a ordenar magnéticamente cuando la temperatura tiende a cero y lo va a hacer con escalas de energía muy pequeñas del orden de E a la menos T sobre 1 con T del Hopping son exponencialmente chicas la escala de energía a la que el sistema se ordena magnéticamente entonces esa escala de energía hacia el lujo de mi diagrama de fases más o menos sirve una curva como la que está acá y por debajo de esta energía el sistema se ordena magnéticamente al ordenarse en este caso se ordena de manera antiferro se forma un antiferro magneto al ordenarse de esa forma la celda unidad de mi sistema se duplica y eso implica una reducción también a la mitad de la primera zona de la biolian y es esa reducción de la zona de la biolian la que hace que mi sistema pase del estado metálico acá arriba al estado aislante o sea en este régimen también tengo un aislante de moto antiferro magnético pero la manera en la que yo pasé digamos el estado paramagnético acá arriba el estado antiferro magnético no es igual a la que pasé en el régimen du grande en el régimen du chico la la transición de metal aislante o sea yo paso de ser metal a sedia aislante en este caso está atada a la transición magnética pero eso no ocurre en el régimen du grande en el régimen du grande yo pasé a ser aislante ya acá arriba en este régimen intermedio o sea en este régimen intermedio se me localizaron los electrones y al pasar digamos por debajo de esta escala de energía se ordenaron antiferromagnéticamente por eso esta parte del diagrama y esta parte no tienen el mismo nombre cuando estamos en esta parte digamos cuando estamos considerando estados en este régimen hablamos del régimen de Slater y cuando estamos en este régimen en esta parte digamos de el diagrama de este hablamos de estados en el régimen de Heisender o de Mott este sería el dibujito digamos del diagrama de fases para el caso de U repulsivo y como dije al principio uno en materia condensada normalmente trabaja en el caso del régimen repulsivo de U digamos considerando U positivos porque quiere que ese U represente digamos la repulsión colombiana entre electrones pero hay otros contextos donde uno puede considerar U negativos y el diagrama de fases para U negativo es prácticamente igual que este digamos es muy simétrico a este el diagrama de fases de U negativo en vez de tener acá en esta zona un antiferromagneto un agilante de Mott antiferromagnético y tener dos regímenes el de Slater y el de Mott uno tiene un régimen en BCS de superconductividad tiene acá digamos un régimen donde el sistema es un condensado de voces a temperaturas altas las selecciones están digamos como en este caso formando un líquido de Fermi digamos están en el estado de sopa que yo describí inicialmente en este régimen intermedio donde las interacciones serían grandes tiene como un régimen de formación de pares y después eso condensa un condensado de voces y puede pasar a a a un superfluido veces digamos el diagrama completo sería considerando la parte activa digamos del modelo sería como el que está acá o sea temperaturas altas tengo en la sopa donde básicamente puedo encontrar cualquiera de los estados atómicos cuando miro la red acá hay un régimen de energías intermedios en el que se me forman pares esos pares condensan y acá tengo digamos una transición hacia un superconductor hasta acá vamos bien ¿no? uff bueno bueno ahora voy a hablar más sobre lo que son las teorías de campo de campo medio entonces lo que nosotros queremos hacer es obtener soluciones del modelo de Howard conservando la física digamos de mis átomos conservando que el hecho de que mi átomo pueda digamos transitar entre los cuatro estados de los que hablé inicialmente y yo no quiero meter más aproximaciones digamos en el término de interacción si meto alguna aproximación tiene que ser sobre el término de Hopping entonces bueno hablemos un poco de teorías del campo medio todas las teorías del campo medio o todos los esquemas del campo medio se basan en la misma idea uno tiene un sistema físico en el que tiene un montón de partículas esas partículas interactúan entre sí y entonces el movimiento de cada partícula está como correlacionado con el movimiento de todas las otras estos sistemas son muy difíciles de describir entonces una idea digamos o si una forma de atacar el problema es pensar que tengo una sola partícula no interactuando con un montón de partículas sino más bien interactuando con un medio defectivo generado por todas las otras partículas básicamente es lo mismo que dije recién acá voy a dar un ejemplo del campo medio estático la idea que yo voy a explicar acá o lo que quiero explicar en esta charla es la del campo medio dinámico lo primero es por qué las teorías estándares de campo medio son estáticas y acá pienso en el ejemplo de un hamiltoniano de modelo de Ising entonces mi sistema para este hamiltoniano sería muy parecido a lo que habéis pedido tengo una red en la que en cada sitio tengo un electrón que puede estar con spin up o con spin down y los electrones no se mueven en un sitio a otro mi sistema es un sistema de spins interactuantes si hago campo medio clásico digamos algo una suerte de artrifog lo que hago es pensar digamos que estos operadores prefieren muy poco de sus valores medios entonces puedo hacer digamos reemplazar mi hamiltoniano por un hamiltoniano del campo medio que tiene esta forma dar este problema a un problema de un solo cuerpo que interactúa con un medio entonces si pienso en cada por ejemplo en un solo en un solo de estos spins interactúan digamos con el campo generado por todos los otros el hamiltoniano para este spin sea la forma el campo generado por todos los otros electrones todos los spins digamos en otros sitios por el spin de mi sitio y décimo ¿está bien? y la condición para que este problema sea equivalente a este la condición de autoconsistencia sería que este objetivo para este problema particular sea igual a esto que está acá que es menos j por el número de primeros vecinos por el valor medio del spin en z el valor medio del spin en z lo vamos a llamar m magnetización entonces en este problema de Ising lo que uno hace digamos es plantear que la energía libre sea mínima y llega a una condición de autoconsistencia que es esta que está que hace ¿sí? y nada uno mira los distintos regímenes las distintas soluciones que tiene esta solución autoconsistente ahora bien ¿por qué digamos este esquema de campo medio que seguro todos lo vimos en teórica 3 es un esquema de campo medio estático básicamente lo que yo puse como campo con el que interactúa mi partícula que sería el hf no depende del tiempo digamos un número el parámetro que yo ajusto es un número independiente del tiempo ¿sí? entonces este esquema de campo medio es un esquema estático en ese sentido y muchos de los esquemas de campo medio clásicos digamos son estáticos el parámetro que uno ajusta es independiente del tiempo vamos a ver ahora lo que sería un campo medio dinámico la teoría de campo medio dinámico por la derecha y a su aplicación para el modelo entonces yo tengo entonces mi modelo de javar que me describe como dije átomos en una red que se comunican entre sí intercambiando electrones entonces quiero pasar de este modelo en el que el átomo interactúa con todos los otros electrones de la red a un modelo en el que tengo un solo átomo interactuando con un medio efectivo con el que intercambia electrones o sea yo de este átomo puedo tener un electrón que salta al medio digamos en un instante de tau y este medio vuelve a un electrón cualquiera de este medio puede saltar a mi átomo en un tiempo posterior tau o sea mi átomo intercambia electrones con el medio efectivo en un proceso que depende del tiempo que es un proceso retardado vamos a permitir digamos que esta amplitud de intercambio que yo tengo con mi medio pueda depender del tiempo delta sería en este modelo lo que antes era h efectivo y es un parámetro dinámico y no estático porque depende del tiempo lo que tengo que hacer ahora para poder construir mi esquema de campo medio es plantear el problema de este átomo embebido en el medio efectivo entonces lo primero que hago es escribir Hamiltoniano de mi átomo aislado ¿si? Hamiltoniano de mi átomo aislado es el que vimos al principio ¿si? lo segundo que hago digamos es escribir Hamiltoniano del medio el medio también tiene electrones así que su Hamiltoniano tiene esta forma al medio en la jerga del área lo llamamos baño es un baño de electrones entonces el Hamiltoniano de mi medio sería este ¿si? en el que tengo básicamente electrones que pueden estar en bandas que etiqueto con L que pueden tener spin-up o spin-down ¿si? y ahora lo que quiero digamos es que este medio intercambie electrones con mi átomo entonces tengo que representar el acoplamiento entre ambos entre ambos y lo hago a través de un término de acoplamiento un término fuente digamos que me destruye si quiero si se quiere digamos átomos que están en mi perdón electrones que están en mi átomo y me crea átomos me crea electrones perdón en la red en el medio con amplitud de L o hacen lo inverso me destruyen un átomo en el medio y luego me lo crean en mi átomo con amplitud de L signo entonces el Hamiltoniano de mi problema de un cuerpo sería la suma de estos tres sería el Hamiltoniano más el Hamiltoniano del baño más el acoplamiento este Hamiltoniano que está escribiendo acá tiene nombre y se llama Hamiltoniano de Anderson porque este problema de un átomo en un medio con el que intercambia electrones es un problema antiguo digamos mucho más mucho anterior digamos que se con el que se trabajó mucho antes digamos incluso de que naciera la teoría de campo medio dinámico cuando la gente por ejemplo quería entender qué pasaba cuando yo ponía un átomo por ejemplo de mandaneso en otro en un sólido por ejemplo de cobre entonces nada eso dio lugar a este modelo y a un problema llamado problema del condo que es uno de los capítulos digamos del grosso bien estoy recontra pasado de tiempo bueno entonces yo en principio tendría que resolver digamos este modelo de acá que parece un modelo complicado porque tengo es un modelo que depende de los BLs que depende de los sección L está bien pero si a mí lo que me interesa es describir la física local digamos de este átomo lo que puedo hacer es integrar estos grados de libertad la sección L y los BLs integrar los grados de libertad relativos al medio circundante usando un formalismo de acción efectiva esto para la gente que dice campus capaz que yo lo veo antes como una técnica común en campus entonces me puedo definir una acción efectiva sobre mi átomo integrando digamos los grados de libertad del medio y esa acción efectiva tiene esta forma en la que tengo un término primer término con una G0 es un término cuadrático que básicamente me describe digamos formalmente sería como un término de no interacciones más un término de interacción proporcionada a la U en donde si uno hace la cuenta digamos correcta para calcular esta acción obtiene que esta G0 es a la menos 1 es IωN menos Epsilon C que es el GA del nivel de mi átomo aislado menos una función delta de IωN acá perdón sé que no vimos nosotros funciones de Green de Matsubara pero si quieren ignoren esta I que aparece en estas expresiones la delta pero que dentro de la acción efectiva cumple el rol digamos en un término de partículas libres y por otro lado la delta uno la puede calcular y es igual a esto que está que está acá o sea la delta de alguna forma me esconde adentro los grados de libertad del baño los BL y los seccionel y esta delta expresa digamos la amplitud de intercambio de electrones con el medio efectivo y eso lo puedo ver mirando la parte imaginaria de la delta sobre el eje de frecuencias reales que me da esto que está acá que básicamente es la regla de oro de Fermi o sea me dice que el estado al cual yo hago hopping que selecciona el está ensanchado con una amplitud que es el elemento de matriz elevado al cuadrado el elemento de matriz es la preocupación elevado al cuadrado ¿está bien? con esta delta tiene nombre y se llama función de visualización entonces hasta ahora lo que hice fue describir digamos el problema de un cuerpo pero todavía no dije cómo voy a pasar de mi modelo de Java al problema digamos de Anderson a mi modelo de impureza de Anderson pero yo no dije cuál es la condición de autoconsistencia entre ambos problemas bien o sea yo puedo pensar en la función de Green de un sitio diésimo de la red que básicamente sería esto de acá y la condición de autoconsistencia tiene que ser tal que mi delta en mi modelo de impureza me reproduzca en mi modelo de impureza una función de Green para el átomo en el medio efectivo que sea igual a la función de Green de mi átomo en la red de mi átomo en el sitio diésimo de la red o sea la función de Green sería en el problema de este problema lo que la M era en el problema de Ising yo en el problema de Ising lo que planteaba era que mi problema de un solo cuerpo mi problema efectivo de un solo cuerpo me reprodujera la misma magnetización que mi problema de red acá lo que planteamos es que el problema de red reproduzca la misma función de Green perdón que el problema del átomo en el medio efectivo reproduzca la misma función de Green que para un átomo en la red entonces lo que vamos a hacer es definir una autoenergía para nuestro problema de impureza Sigma Impurity con una suerte de ecuación de Dyson tenemos definida la autoenergía para el modelo de Anderson para el modelo de impureza y la autoenergía para el problema de la red tiene una autoenergía que está dada por esta expresión de acá o sea mi función de Green de toda la red elevado a la menos 1 es 1 sobre omega n más mu menos epsilon k menos la autoenergía de la red que puede depender de acá o sea puede depender del espacio y del tiempo mi problema de la red en principio no es un problema localizado como el problema de la red eministro de la red no es un problema como es un problema de la red que puede depender de la red Gracias.